en la comunidad de Charco Blanco, gracias al señor Pablo Ponce, don Pablo Ponce originario acá de los límites, es de Aguascalientes, los límites con Zacatecas, don Pablo Ponce el cual ha enviado un apoyo, acá, Berito es Berito, y usted se llama doña Silvia, déjela déjela Berito, señora también le han enviado, usted me pidió, que me pidió para Berito yo le pedí, este, que me ayudaran para, pues acá tengo mi cuarto, que quiero que me ayuden para una, para echar un tapio, ok, ya ahorita vemos eso, pero ahorita para Berito, usted me pidió toallas sanitarias, sí, pero ya, ya, ya me dieron en una tiendita no, pues le traigo más, de una vez, venga, vamos a bajarlas, vamos a bajar las toallas bueno, pues aquí estamos trayéndole una caja completa, chequela, para que no vean que esta vacía es completita, de toallas, de toallas para Berito, está completita, son, usted la está viendo, ahí está, no sé cuántos paquetes sean, está completita, listo, primero, ahí están los paisanos, ahí está, ahí está Berito, otra, vamos, también, hago entrega, también hago entrega, de otra, mega despensa, otra mega despensa, que también le mandan señora, señora Silvia, abra la puerta, vamos a entregar todo, aquí que se vea, a mí me gustan compromisos claros, ahí está, ahí está la despensa, si esa es suya, yo bole, qué tal, qué tal, ahí está, ah no, ábrala señora, para que después no digan que, 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 que cosas, a mí no, a mí las cosas me gustan, ábrala, baje todo, saque todo, todo es suyo, si, todo es suyo señora, sí, pues es mandado, azúcar, cheque todo, sáquelo, sáquelo, para que vean que no, no es cualquier despensa, es una mega, despensa, trae todo, jabón, jabón, trae, jabón de todos los aspectos, ahí está, sote, palmolive, bueno, las marcas, sáquelo, sáquelo, para que le hagan su chocomil a Berito, trae arroz, trae azúcar, trae chocomil, ahí la está viendo usted, trae de todos sus jugos para Berito, maicenas, galletas, sáquela, sáquela bien toda señora, que la gente vea, porque después, no, a mí no me gustan, que me, 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 me critican mucho, no, pero por qué, si usted anda haciendo, muchas cosas, me critican, pero pues aquí está paisanos, aquí está todo para Berito, sus toallas, una caja completa, para que no anden, avena, trae de todo, bendito sea mi padre Dios, pues aquí estamos, maicena, leche, leche en este, galletas, ándele, atunes, chiles, pues sáquelo, sáquelo, no, sáquelo usted, o sea, miren, a que vea que sopas, ahí está de todo, miren, ahí está de todo, paisanos, aquí no, es una despensa, ¿qué tal la despensa señora? No, pues está bien. Usted dígame. Está muy buena, muy buena, sí está buena. Y su bolsa, ecológica. Sí. ¿Eh? Pues yo se los pague, yo pues, este, ahora que le tocó a Berito, ¿verdad? Que la vienen a hacer una visita, pues yo les agradezco mucho, todo lo que nos han ayudado. A ver, vamos a ver los láminas, vámonos, vámonos, venga, hay que meter todo, vamos a meter todo, y yo le ayudo. Bueno, pues ahí está la señora con su despensa, hasta Berito va ayudando, ¿verdad Berito? Y de Berito, ay, qué hermosa, qué hermosa Berito, camínale mi reina, vámonos, vámonos, yo me llevo la otra caja, eso, ay, yo me llevo la otra caja, todos cargar, no, vámonos, vámonos, usted llévese la bolsa señora, yo me llevo esta otra caja, y de Berito, eso, pues aquí vamos, vámonos para adentro, a ver paisanos, la señora está pidiendo aquí para techar este cuarto, este cuarto que está como gallinero, ¿verdad? Pues aquí está, ahí está, aquí quiere poner el cuarto para Berito, ¿sale? Son, ahí vamos aquí, son alrededor de, vamos a ver 12 láminas, total, 12 láminas, vamos a arreglar esto pronto, estoy aquí, 12 láminas, 12 láminas, bueno paisanos, pues aquí estoy, son, miren, no son ni 12 láminas, a la señora, hágase para acá señora, por favor, doña Silvia, hágate para acá mi reina, hágate para acá Berito, hágate para acá, mira, que anda Berito, está el sol, está perrón, está el cielo azul, les digo paisanos, miren, ando entregando los apoyos que mandan los paisanos y me andan siguiendo, no sé quién me andan siguiendo en un carro rojo, me andan siguiendo, pero eso no impide que el apoyo que mandan los paisanos, con Manuel Ponce, dije, ¿ah? Don Pé, ¿cómo dije? Señora, acá de Calvillo, es de Calvillo, Aguascalientes. Sí, se llama Pánfilo. Pánfilo Ponce. Calvillo. ¿Eh? Pánfilo Calvillo. Pánfilo Calvillo. Pánfilo Calvillo, pues no sé, Pánfilo Calvillo, pero es de Calvillo, Aguascalientes. Sí. Eh, ahí está. Señora, le voy a dar para sus láminas, pero vamos a hacer un compromiso. De hoy en ocho días, quiero que las láminas ya estén puestas. ¿Cómo ve? Su esposo, yo sé que es maestro. Sí. Maestro albañil. Él trabaja y me dicen que es buen maestro también. Entonces, yo voy a hacer entrega del dinero. Aquí está el dinero, paisanos. Aquí está Don Calvillo. ¿Cómo se llama? Don Pánfilo. Don Pánfilo o Pánfilo Ponce o Manuel Ponce. Pablo Ponce o Pánfilo Calvillo. Pero es de Calvillo, Aguascalientes. Aquí está todo su dinero. Le estoy entregando a la señora para que compre doce láminas. No, mi hija, usted déjela. No se preocupe, que no voltee. Usted, es hermosura. Usted déjemela. Ahí están, señora, para las doce láminas. De la más grande le estoy dando el dinero. Para la más grande, que es la más cara. Entonces, quiero que me haga favor, que hagamos ese compromiso entre usted y yo, de que las ponga lo más pronto posible. Yo le traigo la respuesta pronta. Y esto es gracias a los paisanos. Yo no pongo nada. Aclaro, yo ni un solo cinco. Esto lo ponen los paisanos de que usted es de Calvillo, Aguascalientes. Él. Ya no sé si se llama Pánfilo o Pablo Calvillo. Pero por ahí ponse. Por ahí va. Entonces, ahí está el dinero. Si gusta contarlo. No, no, no. Dicen que el dinero y los chismes se hicieron para contarse. Todo el dinero. Ahí está, paisanos. Miren. Todo lo que le estamos dando. Ahí está. Ahí está el dinero. Chéquenlo. Para sus láminas. Le estamos trayendo una mega despensa. Ya la vio ella. Y le estamos trayendo una caja. Le están mandando a los paisanos. Yo no, tampoco. Yo no. ¿Para qué le he hecho mentiras? Los paisanos. Nos había pedido de esas, de esas, para las femeninas, para, para Berito. ¿Me dice que es Berito, eh? Sí. Para Berito. Hermosura. De niña. Y aquí está. Yo estoy en la comunidad de Charco Blanco. Paisanos, tengo que decirles también, me andan, traigo cola, como luego dicen, me andan siguiendo. Así es esto. Y yo agradezco, señora, pues agradecerla. Sí, pues que Dios se los trague, porque nos apoyan y que Dios les siga dando más. Para que apoyen a más gente que necesite también. Entonces, paisanos de la comunidad de aquí, de Charco Blanco, están viendo el apoyo que se está entregando. Sí, porque yo con mi niña, yo tengo tiempo desde chiquita, que le hemos hecho operaciones en sus pechitos. Y nosotros hemos batallado mucho con ella. Desde chiquita. Pero es un ángel. Operaciones de a cuatro mil, cinco mil, que le hemos hecho caras, caras le hemos hecho. Entonces, con ella, pues por eso no nos alcanza lo que nosotros queremos hacer, un cuartito, ¿verdad? Pero ya con eso, ya está. Ya, pues con esto le vamos a hacer para hacer un cuartito. Ya está para el cuartito. También, le voy a dejar unas dos bolsas de pañales para sus papás. Sí. ¿Qué le parece? Sí, yo se los llevo. Ándele, pues. Bueno, pues ahí estamos haciendo entrega también de dos bolsas de pañales para sus papás. Sí. Otra vez le trajimos. Luego, si alcanzamos alguna molestia en venir, señora, en apoyarle, ofrezco una disculpa. Si ustedes se molestan porque les apoyo, Dios es quien apoya, quien pone los medios, el que ayuda a ustedes, discúlpenme. Ofrezco una disculpa. Así que aquí está, paisano, estoy en la comunidad de Aguascalientes, ya ven, me quedé traumado. Estoy en la comunidad de Charco Blanco, Sombrerete, Zacatecas, México. Ha llovido bastante, usted puede ver la higuera, hasta ahí, ahí están los higos. Sí, es una higuera, ¿verdad? Duraznos. Ah, esos son los duraznos. Ah, allá está la higuera. Ve a la higuera. Acá está la higuera. Ahí está la higuera. Ahí están los higos, se están dando. Ya le dimos a la señora para las láminas más grandes, las más caras, para que te eche su cuarto. Ya no hay pretextos. ¿Hay pretextos, señora? No. Ahí está, comunidad de Aguascalientes, aquí de la comunidad de Charco Blanco. Estamos ayudando a nuestra gente. Así es que, señora, pues, muchísimas gracias. A usted también, muchas gracias, y que Dios lo ayude, lo proteja donde quiera que ande. Y a las personas también que nos apoyan de allá de Estados Unidos, pues, también que los ayude y que los cuide donde quiera que ande. A don Calvillo. Sí. De Calvillo, Aguascalientes, ya nos supimos. Es de Calvillo, Aguascalientes. Yo sé que es de Calvillo, Aguascalientes. ¿Verdad? Sí. Ándele, pues. Muchísimas gracias. Allá tengo mis... Allá andan los que me andan cuidando. Traigo gente que anda atrás de mí. ¿Cómo? No sé, me andan siguiendo. ¿Cómo hay qué? Usted hace el bien, usted no anda haciendo nada mal. Usted hace el bien nada más a la gente. Ándele, pues. Muchísimas gracias. Ándele, pues. Que le vaya.